Nunca me sentí a pensar qué iba a hacer en el futuro con mi vida, ni qué iba a estudiar, ni qué iba a trabajar. Siempre he visto la vida como muy organizada, muy perfecta y principalmente, pues, me dedicaba a estudiar la vida. Yo saqué la balota que decía que en dos días. O sea, me gradué y a los dos días, me acosté a dormir y en dos días estaba en un batallón de camuflado con un fusil y haga. Entonces fue muy sorprendente porque yo nunca en la vida me había imaginado con un fusil, mucho menos entrenándome para atacar a otra persona. Y, de hecho, llegué a Ptolemaida, que es un batallón de entrenamiento donde entrenan a las personas, a soldados, para atacar a la guerrilla. Yo puedo leer inglés, yo puedo traducir, si necesitan algo, ¿con qué les puedo servir? Bueno, listo, te vas para Bogotá porque necesitan traductores, necesitan a una persona que pueda interpretar. Entonces yo dije, perfecto, debe ser para algún libro, algún material, alguna cosa. Yo presenté el test y califiqué, pasé el test y me dijeron, perfecto, estás habilitado para irte para Egipto, para el Sinaí, a prestar servicio militar, para una multinacional que se encarga de cuidar la paz entre Israel y Egipto. Entonces, hay muchos batallones y nosotros aportamos a algunos médicos a ese proceso, necesitan los médicos traductores para ayudar a mucha gente. Yo, bueno, pues interesante, médicos, interesante, la vida me está mandando como para la parte médica, pero aprendí a hacer preguntas sobre el cuerpo, interpretar síntomas, signos, me pareció como algo así como un Sherlock Holmes de la salud, fue muy bonito. Y de alguna manera, en el año que pasé ahí al final, él ya me decía, listo, vamos a repartir unos pacientes, tenemos 20 pacientes, coge esos cinco en ese consultorio y adelante tú ya sabes qué hacer. Ya lo había visto él preguntar, hacer, obviamente al final él me revisaba que todo esto era muy bien. Pero perfecto, fue maravilloso. Yo aprovechaba ese tiempo para no solamente formularle una crema, una pila, un medicamento, sino también para preguntarle sobre su vida emocional, social. Y ahí me empasionó, me empasionó el proceso de la medicina, me gustó mucho. Y empezamos a conocer el concepto de la relación entre el cuerpo y la vida. Yo creía que todos los médicos encontraban esa relación todo el tiempo, de la relación entre la vida y la enfermedad. Pero no, primer semestre nunca me hablaron de eso, segundo semestre nunca me hablaron de eso. Y dije, voy a seguir estudiando medicina, voy a estudiar más cosas. Y después de unos años, una amiga me cuenta que a Pereira iba a venir un médico que había estudiado en Harvard medicina mente cuerpo. Y yo dije, bueno, perfecto, vamos a escucharlo, a ver qué nos dicen. Y resulta que él cuando preguntaba, yo respondía, experiencia. Y de alguna manera él me dijo, ¿tú dónde estudiaste eso? Porque eso es lo que yo he aprendido y pues eso se estudia ya. Eso no es muy común que mucha gente lo sepa. Y yo dije, no, mi experiencia ha sido así, he estado con pacientes desde antes de estudiar medicina, he sentido la conexión, he preguntado mucho sobre eso. Entonces he verificado muchas cosas así. Me dijo, genial. ¿Y a ti te gustaría seguir estudiando ese tema? ¿Te gustaría profundizar? Le dije, sí, me encantaría, si hay alguna opción. Y él me dice, bueno, mira, llama a esta persona, escríbele, dile qué vas recomendada a mí. Ella es una profesora de Harvard. Y así fue. Ya a la mitad del año del 2007, estaba ya en Boston, haciendo un entrenamiento clínico en medicina mente cuerpo. Lo que estaban hablando allí lo habían recién descubierto, muchas cosas allí. Sin embargo, en mí era parte como de una experiencia que había traído de escuchar mucho a las personas. Decido no continuar en Boston, no decido seguir en Harvard, sino seguir haciendo lo que había sido. Trabajando, hablando con gente, solucionando situaciones, enseñando. Ahí vuelvo a Colombia. Y ahora yo me dedico a la parte de desarrollar un programa de inteligencias para la felicidad, ya que empiezo a descubrir que la idea no es solamente que la persona no esté enferma y que vuelva a estar sana, sino bueno, está sana. ¿Ahora qué va a hacer con su vida? Y en ese proceso estamos actualmente.